Para vos Petrona Menéndez, Dicel Dagüero, Selena Busto y la familia Lescano. El día en que vos caigas sobre cualquier camino se apagarán los trinos del último canto y sobre la distancia que siempre nos separa renacerán las flores de tu recordación. El día en que los ranchos no se oigan las bordonas de tu guitarra criollas rimando una canción ¿Será que está de duelo el alma de mi raza? ¿Será que ya se ha ido el gaucho trovador? Cuando se apague el eco de la canción campera Se hará un hondo silencio en toda la intención Se cortarán las cuerdas de la guitarra nuestra Obtentrará una cinta de luto el día pasó Entonces los caminos sujetarán su frete Los gauchos de mi tierra llorando de emoción Y en medio del silencio de su dolor profundo Irán gritando al mundo murió la tradición Y en medio del silencio de su dolor profundo Irán gritando al mundo Murió la tradición Murió la tradición Murió la tradición Música Música Gracias.